Tenemos un sistema donde hay dos masas, una masa pequeña y una masa grande La masa grande tiene 6 kg, la masa pequeña tiene 3 kg En la superficie donde está colocada la masa grande no hay roce, es lisa Entre ellas hay un coeficiente de roce estático que vale 0.1 Nos dicen que la masa grande está alada por una fuerza F Cuyo módulo es de 3 newtons Y nos piden hallar el módulo de la fuerza de roce que está involucrada entre las dos masas Porque me dicen el módulo de la fuerza de roce y no me dicen hallar la fuerza de roce que ejerce una masa sobre otra Porque aquí el módulo es la misma para los dos Pero si me piden el vector fuerza de roce si me tienen que hacer énfasis de quien con quien La fuerza de roce que siente la masa inmediata con respecto a la masa en la chiquita Ah bueno, va juntando para allá o para allá Es importantísimo el signo basado en lo que vamos a hacer Ahora, para resolver esto Sencillamente comenzamos por el bello, precioso y hermoso y el gramo de la fuerza de roce ¿De acuerdo? Queremos la fuerza de roce Y aquí en las opciones son puros números No están en ingleses sino que al final sustituiré al cuadro ¿Cuál es mi recomendación? Ponte a escribir todas las expresiones matemáticas sin sustituir nada Sino que hasta el final lo haces ¿De acuerdo? Observen que esto es estático Esto es estático y por favor cuidadito con decirme que la fuerza de roce en módulo es menor o igual a la suficiente estática por la normal Y se pone a buscarla normal y sustituye No Esto te va a decir cuál es el intervalo de valores que va a tener la fuerza de roce Que va a ser desde cero, es decir, cuando no se están tocando Hasta el valor máximo que es cuando estas dos cosas sean iguales ¿De acuerdo? Y les juro que este valor va a estar en las opciones cien Eso lo vimos con más detalle en el primer ejercicio ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros? Diagrama del cuerpo libre de la masa m pequeña La masa m pequeña tiene Un peso Que sería m pequeña por g Tiene una normal que es esa, la masa grande, sobre la masa pequeña Que si quieren la podemos llamar m1 Para acción y reacción de la otra Que es una normal hacia abajo de la otra masa ¿De acuerdo? Y a esta masa grande va a tener una normal que es una superficie Que es la que pone la m2 ¿Qué más hay entre ellas? La fuerza ¿Esta fuerza es? Esta fuerza se está aplicando sobre la masa de abajo Porque esta pala no se está ni siquiera tocando ¿De acuerdo? Tiene un peso, una normal Y aquí la única raíz que hace que ella se mantenga estática es el roce Ahora yo le digo a ustedes Tu jalas Una masa que aquí no tiene algo Y jalas la de abajo ¿Hacia dónde va a tener que moverse la otra? Para que se pueda mantener el movimiento Si tengo dos más y jalo la de abajo Si eso te está meto con una aceleración Yo no empezamos para... No sé Para qué te inventabas mucho ¿Cómo? O sea, la fuerza Para llevar la... Va a ser paralelo en tal caso Va a estar en ese... ¿Ok? El detalle está en que si la ponés en más señal Pueda señal Pueda señal ¿Está llevando? Pueda señal Pueda señal Yo le voy a configurar algo Pana No importa para dónde la ponga Se me salió ahí el... O sea, no importa de pana para dónde tú coloques la fuerza de roce Cuando tú pongas la fuente y saques aquí la vaina Si te da positiva La definiste por dónde era Si te da negativa La definiste para el lado contrario Y ya ¿Qué tanto? No, hermano Entonces tú dices Bueno pana, no sé Para mí Si yo jalo esto Esta panita va a tender como a caer Se va a poner la fuerza de roce hacia allá Para que se mantenga A ver A ver, vengan por acá La ponen por acá La fuerza de roce Si a la masa chiquita le pusiste la fuerza de roce así Acción y reacción, compadre La de abajo Sentido opuesto Se acabó Ya claro Y ya Te olvidé de ese rollo Ahorita ya se me hagan la otra vez Vamos a cerrar ¿Qué le da más? Pero voy a ir De la masa grande M M Tiene su peso Que es de amigas Si esta panita tiene una normal hacia arriba Que es la normal que ejerce esta Sobre esta Esta panita tiene La misma normal Está apuntando hacia abajo Es decir La N1 Que definimos ahorita Esta es con flechita por ser un vector La B también es flechita por ser un vector Dos por secos ¿Qué más enteña? La N2 La fuerza F Ah mira La fuerza F Que va Hacia allá La N2 que la de la superficie hacia arriba ¿qué más? ¿faltá algo? bien, el peso de ella el de uno, el de dos, la fuerza no me falta nada acción otra, acción hacia la boca con calia tu sistema de referencia bueno, como se está moviendo para allá para colocar la masa por la aceleración la aceleración que me quede como A en dirección I que me quede positivo vamos a poner el sistema de referencia ¿de acuerdo? ok, de este pan ya vamos al cuerpo libre sacas en tu sistema de referencia de I o da positivo tienes la fuerza de roce en dirección positiva tienes la normal N1 en dirección hacia arriba tienes el peso hacia abajo el peso de ella y de allí dice bueno, en el eje X pan en el eje X la aplicación no tengo esta pan la fuerza de roce va a ser igual a qué? bueno, la masa pequeña por la aceleración del sistema esta aceleración A y tú dices coño ¿tiene sentido que se hace? es la única fuerza que va a permitir que ella vaya moviéndose también hacia allá con esa misma aceleración porque ni es más nada que la está agarrando igual si te hubiese puesto la fuerza de roce hacia atrás hay algo y la va a darlo por allá son cositas técnicas ahí que va vamos a menos interpretando eje y G en el eje Y ¿qué tienes? ah bueno tengo la normal el peso la normal hacia arriba el sistema de referencia el peso hacia abajo por lo tanto es negativo esa N tiene que ser igual a quién? ¿tú estás moviendo a Y? cero ¿de ahí qué tienes tú? a esa N monstrua que la llamamos que viene 1 ah bueno ¿de ahí qué obtiene? nada que la normal 1 es igual a quién? al peso de la primera masa para esta masa en el grande la normal 1 significa que es el peso que está aguantando ella de la masa que tiene encima de la acción de la acción fin y decimos el X y el Y de esto a mí me están pidiendo el módulo de la fuerza de Rosso si yo tuviera cuál es la aceleración del sistema a multiplicarlo por esta masa chiquita que vale 3 3 kilos por esto que es un metro por segundo cada segundo me da Newton ya tengo el módulo de lo que me están pidiendo y el detalle tanque no tengo hasta baño pues me andé la boca de tu lado dame boca X ahora de aquí vamos a hacer un peso de tomar referencia también el Y y J doble X y X como ustedes quieran tengo el N2 ok tengo el peso de ella que va hacia abajo que es Mg tengo el N1 que dijimos que va juntando hacia abajo tengo la fuerza F que jala hacia allá tengo el Rosso que va hacia allá y tengo el N2 que va hacia arriba todo ámbito ahora plazamos una de las ecuaciones en X y la ecuación en Y es el KX este menos el número en el KX queda bien que no hay que descomponer más todo queda con su módulo como tal así formal la fuerza F menos el Rosso menos la fuerza de Rosso tiene que ser igual a quien a la masa por la aceleración del sistema y en la de abajo tenemos la normal 2 la normal 2 menos la normal 1 eso menos el peso la normal 2 menos la normal 1 menos el peso de ella tiene que ser igual a 0 esto ya es dado esto es esto entonces tú puedes conseguir la normal 2 por si acaso bueno la normal 2 pasando estas dos para acá con signos positivos serían la normal 1 lo que dijimos que era esta de MQG más la normal 2 que es de MQG y observamos que serían la suma de las masas por la gravedad tiene todo el sentido del mundo porque el pillo está aguantando la suma de las dos masas por la gravedad hacia abajo y aquí están ¿quieres saber cuánto vale la normal? bueno que se suma porque bueno 6 más 3 es 9 por 10 no me es 3 mismo depende esto es más importante esto es simplemente para interpretaciones estamos buscando esto la fuerza de Rossell el módulo de la fuerza F ¿la tenemos? sí es 3 minutos esto dice ah no parame acá abajo ah pero si acaso vamos a ver aquí en X sobre X es X esta es una tonelada de fuerza igual a la masa que tengo aquí por la aceleración del sistema ¿de acuerdo? aquí es la masa grande por eso aquí es la masa pequeña tengo el módulo de la fuerza F que sí estoy en Newton ah bueno yo puedo colocar eso aquí bueno tengo ¿qué más? lo pueden hacer lo que hicimos la inequación la inequación si se puede hacer la fuerza de Rossell va a ser menor o igual que el coeficiente estático por la normal ¿cuál normal? si me concentro en este pan sería la normal 1 ahora que estamos trabajando que es la que está involucrada donde está el Rossell ¿cierto? fue eso ahora la normal 1 vamos a hacerlo acá la normal 1 fin la fuerza de Rossell va a ser menor o igual aquí en el coeficiente estático que es 0.1 que vamos a escribirlo como 1 entre 10 en el caso de 0.1 por la normal 1 la normal 1 es m por g m chiquita 3 fin sería 10 30 newtons ¿cierto? 30 newtons cuando salgan la cuenta lo que vamos a tener que aquí es que la fuerza de Rossell es menor o igual a 3 newtons aquí vas a tener que el valor mínimo que vas a tener de la fuerza de Rossell va a ser 0 y el valor máximo va a ser 3 newtons pero no estás teniendo cuál es la fuerza en el modo la fuerza de Rossell y adivina qué el 3 está en la opción ¿de acuerdo? continúa no, no, todo es grande porque ahorita te va a ser grande entonces ¿qué te queda decir? para poder obtener el valor exacto de la fuerza de Rossell para esa fuerza esta que está jalando hacia allá ¿tiene sentido o no tiene sentido que sea 3 newtons? porque si hay una fuerza hacia allá de 3 newtons el valor máximo que vas a tener aquí de Rossell es 3 newtons si esto es más de 3 newtons se sale porque hay una fuerza más grande que la vas a jalar hacia allá que esta no va a poder aguantar ¿sale? es más grande que esta ¿me explico? entonces fin ya ahí tienes una inmunotación pero ¿dónde sigo? ¿dónde sigo? en pi mira por favor observen esta ecuación que tengo yo aquí que involucra la fuerza de Rossell con la aceleración del sistema que son dos variables que yo no tengo hay datos ¿cierto o falso? pero no vamos allá vamos allá vamos allá aquí tengo otra ecuación que involucra la fuerza de Rossell con la aceleración del sistema esto es dato y esto es dato aquí están mis dos incógnitas y aquí están los dos incógnitas ¿qué tengo yo al final? un sistema de ecuaciones toda ecuaciones con dos incógnitas que me va a permitir encontrar la aceleración del sistema y la fuerza de Rossell me voy a avisar de la primera vamos a llamar si quieren para ir de forma ordenada de la primera dices que la fuerza de Rossell es igual a la masa pequeña por la aceleración del sistema pero de la segunda dices que es igual a la fuerza que se le está aplicando menos la fuerza de Rossell es igual a la masa grande por la aceleración del sistema como yo quiero es el módulo de la fuerza de Rossell que es Sfr escribió allá para hacer un sistema de ecuaciones más rápido de una de las ecuaciones despego la que no quiero es decir que aquí puedo despejar la aceleración del sistema que sería el módulo de la fuerza de Rossell sobre la masa pequeña y esta despeje que está aquí lo sustituyo es acá quedando F menos la fuerza de Rossell igual a la masa grande por la aceleración del sistema que es la fuerza de Rossell sobre el sistema salud gracias y ahí tienes esto es dato esto es dato esto es dato esto es dato esto es incógnito ahí yo sí te diría sustituyo para que no te quede la cosa como medio fe medio fantiroso sustituyo todo está O vean por favor esto masa y masa esto es unidad kilogramos kilogramos se anula las unidades newton si le presto newton se mantiene el newton aquí se va al volarse las unidades de kilogramos queda newton y es una ecuación que está digamos balanceada en este caso si quieres sustituir esto es 3 esto es 6 esto es 3 6 entre 3 aquí me daría 2 me daría 2fr aquí me daría 3 acá y vamos a sustituir un momentito 3 menos la fuerza roja tiene que ser igual a 6 entre 3 que sería aquí 2fr pasamos para allá vean que sería 3 la fuerza roja me daría 3 entre 3 que sería 1 newton ¿sí o no? 1 newton es mejor respuesta correcta ¿se acuerdan que nos había dado 3? no haciéndolo con la desigualdad ¿se acuerdan? nos había dado 3 haciéndolo con la desigualdad porque esa es la fuerza roja máxima para mi movimiento estático entre esas dos cajitas pero es un newton y significa que se va a mantener ahí siempre si tú aplicas ahí o en alguna condición que hace que el coeficiente por ejemplo estático que se yo llegue a que la fuerza roja sea 3 y lo que va a romper es el estático y ahora va a ser un coeficiente dinámico y capaz de esa manzeta secar ¿ya aclaro? conclusión con esta fuerza de 3 newton hacia allá esta vena nunca se va a mover de ahí va a quedar de pinga porque la fuerza roja se va a evitar un par de llegar a los máximos y se va a mantener siempre en ese movimiento ¿de acuerdo? esos son los estudios que aplican los carretilleros para mover la caja de cerveza si no hay más cáncer se puede colocar y calarla de abajo para que no se te caiga entonces ellos antes de hacer eso hacen ese nada ¿me estático? ¿ya aclarar? ahora los invito ya a ustedes a trabajar un momento con esta expresión que está aquí para terminar la clase con esta expresión vamos a moverla sin sustituir nada para ver cómo quedaría de forma genérica la ecuación de la fuerza de roja en ese caso si paso la fuerza roja para allá positiva me quedaría F que es la fuerza que se aplicó la fuerza de roja sacando el factor común M grande sobre M pequeño más 1 ¿ok? paso esto dividiendo me quedaría que la fuerza de roja va a ser la fuerza que se aplicó sobre el M grande sobre el M pequeño más 1 y esta sería la expresión genérica de la fuerza de roja por si acaso tienen una excepción de la expresión genérica y observen que la fuerza de roja ¿de quién depende? de la fuerza que se aplica y de las masas ¿de acuerdo? ¿tiene sentido esta relación entre las masas? demora que sí porque si esta masa es más grande que esta observen por favor que al ser esta más grande que esta este resultado nos daba 2 más 1 3 me está diciendo que la fuerza de roja va a ser para nuestro ejercicio un tercio de la fuerza que se está aplicando por eso nos dio 1 ¿de acuerdo? entonces ahí tú terminas de ganar todo y bueno 9 de mañana a mi me parece también una tovo que oye toda toda genial ah por cierto si quiero la aceleración ya sería 1 en la fuerza de roja aquí entre la masita m pequeña sería 1 en la masa m pequeña era 3 ¿de acuerdo? un tercio m o sea la sustitución de ahí sería un tercio metro por segundo cada segundo esa es la aceleración de la fuerza pero como la pregunta era la fuerza roja ¿de acuerdo? no 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 eso